Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. De las 53 mil vacunas anticovid enviadas para población de 5 a 11 años, la Secretaría de Salud explicó que solo buscará contener la demanda en los puntos de distribución de seis municipios, pues no hay vacunas suficientes. Se aplicarán hasta agotar su existencia. De los 769 mil habitantes de este rango de edad, la Federación únicamente compró la mitad de las dosis, así lo evidenció el secretario de Salud Daniel Díaz Martínez en rueda de prensa este viernes. Después de la demanda y caos en la aplicación de 200 mil vacunas los días lunes y martes, este jueves se anunció la llegada de un nuevo lote. Esta se aplicará mañana sábado en 16 puntos de los municipios del Corredor Industrial. Díaz Martínez expuso que solo en León se tiene una población de ese rango de 210 mil 258 menores, el 50%, es decir, 105 mil 130, y la primera dotación de este lote solo fueron de 201 mil 102 dosis, por lo que aludió que con esas dosis no alcanzaba ni siquiera el municipio Zapatero. Por segundo día consecutivo, policías fueron agredidos durante un patrullaje, pero ahora lograron repeler el ataque y detener al agresor sin que ningún elemento resultara lesionado. Los hechos se registraron en un camino de terracería entre parcelas en la comunidad de San Miguel Octopan, en el municipio de Celaya, donde se detectó un motociclista que emprendió huida y disparó contra los policías. Al repeler la agresión del hombre armado, la policía logró lesionarlo y detenerlo, y al hacer la revisión de sus pertenencias encontraron armas y ponchallantas. Sin embargo, el agresor fue llevado para recibir atención médica. La zona quedó a resguardo para que los peritos de la Fiscalía General tomaran los indicios del enfrentamiento. El número de casos positivos por coronavirus registrados en estas últimas semanas es mayor al reportado en 2020 y 2021, dentro de la quinta ola de COVID. Por ello, la Secretaría de Salud de Guanajuato insistió a la población en seguir con las medidas sanitarias. Así lo detalló Fátima Melchor Márquez, jefa estatal de Epidemiología, quien especificó en rueda de prensa que este incremento de casos se reportó a mediados de junio y que no es un caso particular de Guanajuato, sino en todo el país. Comentó que los casos activos en el país muestran que 65 de cada 100 habitantes dan positivo en los últimos 14 días. La funcionaria estatal refirió que Guanajuato ocupa el lugar 18 en casos activos, pues concentra el 3.6% del país y han visto un incremento de los casos en la población de 20 a 40 años. Por lo que la jefa estatal de Epidemiología dijo que si bien ha ayudado que una gran parte de la población no se contagie gravemente al estar vacunada, lo cierto es que existe el factor de hartazgo que provoca que muchas personas dejen de tomar las medidas. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.